Buenos días, soy Fabián Gómez, hago parte del área de hardware y modding en Campus Pari. Tengo cierta experiencia en modding, pero mi background es más como programador porque soy ingeniero de sistemas. Lo que espero presentarles ahora son mis primeros pasos, mi primera experiencia con el Kinect programando en Visual Studio en C Sharp, que también es mi primera vez en C Sharp. Vengo de un background en Java y básicamente modelo orientado a objetos, que también es C Sharp. Quiero invitar a todas las personas que nos están viendo por el streaming a enviar sus preguntas a través del hashtag CPSOHM. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Kinect de Microsoft ofrece oportunidades sin precedentes para nosotros como programadores, así como las ofrece para robótica, porque agrupa un conjunto de sensores que usualmente no se encuentran juntos en un paquete de bajo costo. Ahorita vamos a ver más adelante una imagen del despiece del Kinect y les voy a mostrar por qué seguramente Microsoft está perdiendo plata con cada Kinect. Los componentes son de muy alta calidad, incluso tiene ciertos componentes que no se están usando inmediatamente y que seguramente se van a emplear a futuro. El Kinect hace parte de lo que se llama NUI, que es Natural User Interface y realidad aumentada. Esas son las dos corrientes en las que se inscribió este dispositivo. Originalmente fue planeado para la Xbox, pero el interés que despertó en la comunidad de software libre llevó a que se sacara un driver no oficial y finalmente Microsoft acogiera las peticiones de los usuarios y sacara un SDK oficial, que es el que vamos a usar en esta presentación. Este SDK tiene apenas dos semanas, por lo cual ha tenido poca experiencia con él, pero ya es bastante sólido a pesar de que es un beta. Cabe agregar que Microsoft ha sido un poco ambiguo en el apoyo que le ha dado al desarrollo en Kinect por fuera de la Xbox. En principio lo rechazó, luego cuando notó que le hacía buena propaganda lo acogió. En las últimas semanas ha dicho que programar en este SDK anula la garantía del Kinect, entonces de alguna forma está cambiando de posición constantemente. Ahora bien, detalles del hardware. El Kinect tiene dos cámaras al frente y un proyector infrarrojo. Una de las cámaras es una VGA de 30 cuadros por segundo, la otra cámara es una cámara infrarroja de 320x240 o QVGA. Adicionalmente tiene un arreglo de cuatro micrófonos, tres a un lado, sin estimales al izquierdo tres, y uno al lado derecho, que le permiten detectar audio posicional. Adicionalmente algo que es muy importante desde el Kinect es que como la Xbox originalmente no se pensó para este dispositivo, y la Xbox está concentrando su poder en manejo gráfico, este Kinect hace preprocesamiento. Digamos, más o menos pasa ya los datos construidos a la Xbox, entonces descarga la carga de los programas de esa lógica. En ese sentido, por ejemplo, tiene un chip que es PrimeSense, que es el fabricante de este equipo, que es un chip hecho a la medida, adicionalmente entre las curiosidades tiene 64 MB de RAM, tiene un acelerómetro, que el acelerómetro el uso que se le está dando ahorita creo que es mínimo, porque básicamente el único movimiento que tiene esto es en este sentido, inclinación, e incluso Microsoft recomienda no usar mucho el motor, porque no está hecho para uso constante. Otra cosa es que si uno lo compra para desarrollo en PC, o si viene de Xbox y lo va a usar en PC, es probable que tenga que usar un adaptador, porque el USB da solo 2.5W, y este Kinect consume 12. Cuando uno lo compra separado, viene con ese adaptador, pero si lo tienen en la Xbox, necesitan un adaptador adicional. Una de las cosas más curiosas es que atrás de una de las cámaras tiene una lámina Peltier, que es una lámina termoeléctrica que cuando se le pasa corriente, enfría a un lado. Es una tecnología de refrigeración bastante avanzada, y es de las cosas que me hacen pensar a mí, que el hardware es muy bien pensado este Kinect. Este es el despiece de iFixit. En el despiece se observa, por ejemplo, que por restricciones del tamaño modular, se partió todos los componentes en tres boards. Dos grandes, que se observan hacia el centro, y una pequeñita. Esto que está acá abajo es el array de micrófonos. Detallitos, por ejemplo, como que el ventilador que tiene, y que hace un flujo de aire de un lado a otro, es un ventilador Delta, que es una marca buena. Gracias. Acá están las cámaras y el proyector infrarrojo. Las cámaras, la calidad no es, o sea, es muy buena, es comparable a una webcam buena, porque tiene lentes completos y autofoco, no digamos como un celular. Básicamente, este es el montaje del motor. Sencillo. A mí particularmente el Kinect, y esto es personal, no me parece bonito, pero después de que uno lo ve por dentro, realmente es muy buen equipo. Nada es especialmente bueno de cada sensor, pero lo bueno y lo particularmente atractivo del Kinect es que los junta. Antes del 16 de junio, con el lanzamiento del SDK oficial, la beta, por parte de Microsoft, las dos opciones para desarrollo eran OpenNI and Nite o LiveFreeNect. Yo instalé esta, la probé, la instalación es muy difícil, entre otras cosas requiere compilación. Esta es de instalación sencilla y es de los fabricantes del aparato, de PrimeSense. Es en la que se ha desarrollado la mayoría de cosas que uno ve como Kinect Hacking en Internet, en YouTube, ha sido honesto. Pero, digamos, la que tiene apoyo mayoritario por software libre es la de abajo. Entre otras cosas, digamos, la de abajo es muy limitada, en el sentido de que, si uno quiere hacer cosas como skeletal tracking, rastreo de esqueletos, le toca a uno programarlo en el código, porque no lo soporta como tal, mientras la de arriba y el SDK oficial de Microsoft lo soportan. Entre otras cosas, esta soporta HandGesture, que no lo soporta el SDK de Microsoft, al menos no en este momento. Si quieren iniciar en Kinect, antes del SDK oficial, y lo retiraré al final, preferiría que comenzaran con OpenNI and Night. Esto es la fecha oficial, el 16 de junio, Microsoft liberó el SDK. El SDK tiene varias restricciones, entre otras, está hecho para Windows 7, está hecho para aplicaciones x86, desarrollo solo en lo que soporta Visual Studio, básicamente, en C Sharp, Visual Basic, C++. Además, por el momento hay muy pocos ejemplos de código, incluso en la página de Microsoft la documentación es escasa. La guía principal que suelta Microsoft está todavía en versión Alpha, es un draft, y es del 24, y es como la principal referencia. Por ahora, uno se puede guiar más por los foros a los que uno tiene acceso a través de Microsoft, el MSDN, para ver las experiencias de otras personas. Ahí está la URL, si lo quieren descargar, yo la corté. Es realmente pequeño, son 21 megas. Y es una instalación de dos minutos, y después conectan el Kinect, lo detecta perfecto. Una curiosidad es que es un dispositivo compuesto, tiene un hub interno, y detecta tres componentes cuando uno lo instala. A ver, como características del SDK oficial de Microsoft, soporta Skeletal Tracking de dos personas, y posición hasta de cuatro. O sea, que si hay dos personas en el foco de las cámaras, y se acercan otras dos, de esas se puede conocer la posición, pero no se puede conocer rastreado del esqueleto, hasta que otra de las personas que está siendo rastreada, a nivel de esqueleto, salga de la escena. Soporta múltiples dispositivos Kinect, se pueden conectar varios Kinect, no sé si han visto de pronto en YouTube las experiencias de gente con dos o tres Kinect, logrando una imagen en 3D, video en 3D, de algunos objetos. Tiene un stream de video estándar, cámara, datos de distancia, que es lo que da el arreglo de LEDs infrarrojos, la malla infrarroja, tiene cuatro micrófonos en array para detectar posición y on-board hace reducción de ruido y supresión de eco. La latencia, o sea, el tiempo, el retraso que agrega el procesamiento de software para la recuperación de imágenes y datos, es similar al que se experimenta en Xbox 360. Si ustedes han jugado Kinect, pueden notar que hay un retraso como de un cuarto de segundo, es lo mismo en PC. Eso pues la idea es que mejore, aunque siempre va a haber un tipo de latencia. Limitaciones, Microsoft prohíbe el desarrollo comercial, todo debe correr sobre máquina física, no se puede desarrollar sobre máquinas virtuales, está hecho para trabajar con productos de Microsoft, Visual Studio y Windows 7. Si no tienen Visual Studio 2010, alguna versión pro o académica, funciona con las versiones express sin problema. Solo soporta desarrollo de x86, aunque los drivers pueden ser x64, y las restricciones que les comentaba sobre los motores. Y, aunque es también la restricción de la versión de Xbox 360 del SDK, solo funciona con figuras de pie. Si uno está, básicamente uno tiene que estar a metro y medio o más, para que alcance a hacer rastreo del esqueleto. Esta es la arquitectura del SDK oficial, es bastante sencilla. Están los sensores, los flujos de datos, la librería, y la aplicación que uno vaya a usar para recuperar esa información. Bien, esto es un diagrama de capas que básicamente hace un poquito más detallado de lo que está en el diagrama anterior. Estos son archivos del API. En este punto me gustaría saber quiénes de ustedes son programadores o desarrolladores con experiencia en C Sharp. Listo. Sí, digamos para ver si tiene relevancia contar estas cosas. Los archivos del API, básicamente hay un archivo para el API de cada sensor. Hay uno que es el básico de inicialización, otro del servicio de cámara de imágenes de video, otro para rastreo de esqueleto, otro para audio, y un buffer. Que el buffer, en este momento no tengo muy claro cuál es el uso, pero de acuerdo a la documentación, permite manejar objetos similares a texturas. Supongo que puede ser para overlays o algún tipo de realidad aumentada. Ahora bien, desarrollo. Lo que yo voy a presentar ahora es algo muy sencillo, que es un arcanoid controlado con gestos, gestos bastante sencillos, y tener dos outputs en tiempo real de lo que está capturando el Kinect. Está hecha en C Sharp con WPF para facilitar el desarrollo de la interfaz. A ver, en principio para usar el CDK, se debe adicionar como referencia al proyecto una DLL, y adicionalmente referir el namespace al inicio del archivo principal del proyecto. Ahí están, digamos, ambos datos, básicamente la referencia y la declaración. Para comenzar a usar el dispositivo Kinect en un programa, lo primero que se debe hacer, además de lo que ya se refirió, que era preliminar, es crear un objeto runtime. Usualmente uno busca darle un nombre fácil de recordar, como Kinect en este caso, y uno le pasa como parámetros los servicios que requiere de los sensores. En este caso yo necesito el rastrero de esqueletos y el color, que va a la cámara de video. Entre las opciones adicionales están Use Depth and Player Index, que básicamente permite contar los jugadores, los esqueletos o los, solo por posición, los que exceden el número de dos máximo. Y Use Depth, que es para profundidades. En este caso, o distancias. En este caso yo no requiero distancias, y de hecho el desarrollo con distancias es un poquito más complicado, porque los datos que arroja el Kinect están en 16 bits y se tienen que escalar en 32 bits. Y es algo que realmente no entiendo mucho y que va a ser común con el Kinect. Ahorita lo van a ver, que se necesita hacer cambios de coordenadas, cambios de sistemas de representación. Al final de usar Kinect, y esto es una recomendación, pero no la he visto en ningún programa que he revisado, se debería apagar el sensor. Después de crear el objeto Runtime e inicializarlo, se abren los flujos de datos. En este caso, cada uno de estos métodos recibe parámetros para especificar la calidad a costa de la tasa de actualización. Si uno sube calidad, necesariamente va a tener menos cuadros por segundo de datos. Estoy hablando de cuadros por segundo no solo de video, sino también de datos de profundidad, por ejemplo, en el caso del sensor infrarrojo. Estas son las... la configuración normal, 640x480 para video. Este 2 se refiere a los cuadros que quedan en buffer. En general, 2 es lo normal. Uno para que el driver escriba, para que la cámara escriba, y otro para que se esté leyendo. Acá se soporta hasta 1280x960, pero realmente no estoy seguro que eso sea por hardware. Me parece que debe ser interpolado. La resolución de la cámara de profundidad de la infrarroja es 320x240, aunque también permite escalar hasta 640x480. Una de las dos formas de recuperar datos del Kinect es por eventos, suscribiéndose. En este caso, es la forma que yo elegí y corresponde... Esa es la forma normal de agregar listeners en C Sharp. Básicamente, hay un listener para los frames del rastrero de esqueleto y para el video. Este es el nombre de mis métodos, Skeleton Frame Ready y Color Frame Ready, que son los que van a manejar las actualizaciones. Pero, también está disponible la opción Push, perdón, la opción Pull de estos datos, que es básicamente estar haciendo polling, preguntando a las fuentes si tienen nuevos datos. en ese caso, todo depende de la lógica de la aplicación para que sepa cuánto tiempo esperar y cuándo uno espera y pues digamos que no se produzca una situación de hambruna, de salvation. Ahora, de las dos cosas que yo capturo que es video y rastrero de esqueletos, en el caso del video, yo recupero un objeto de tipo Planner Image que es una imagen con profundidad de 32 bits de lo normal. Cuando trabaja en WPF, tiene la facilidad de un método que convierte esos bits que uno recibe en una imagen y ya pues digamos como lo muestra es problema de uno y es básicamente sencillo con un canvas o un objeto de imagen en la página. Los parámetros de este método que convierte los bits en bruto en una imagen son básicamente el ancho y alto de la imagen. Esto es pixeles por pulgada horizontales, pixeles por pulgada verticales. Esto es un dato estándar. Este es el formato de los pixeles. Esto es cuando se utilizan paletas distintas al estándar de BMP. Estos son los bits de la imagen y esto es algo que se llama stride que no lo había escuchado que es básicamente cuántos bytes hay en una línea horizontal de la imagen. Como detalle del skeletal tracking hay 20 articulaciones ya digamos las uniones uno las hace como imágenes pero no tiene ninguna propiedad para el rastreo como tal es solo digamos por conectar las articulaciones. El manejo de estas articulaciones requiere una triple conversión de coordenadas para lograr mostrar el esqueleto completo. Ya vamos a ver cómo sucede eso. Este es uno de los métodos que permite esta conversión de coordenadas. Básicamente en principio se tienen datos en el rango menos uno a uno y se tiene que hacer una triple conversión primero al rango cero a uno que se hace con esto se convierten en datos que son compatibles con medidas de distancia con estas dos líneas se está convirtiendo de nuevo a un rango de cero perdón se convierte de un rango primero de menos uno a uno luego se convierte de cero a uno y luego si se convierte a la imagen a las coordenadas normales de una imagen de un canvas esto siempre va a ser necesario hacerlo para mi no es muy claro realmente como funciona y por ejemplo porque este método básicamente es redundante en esta parte al sacar un mínimo teniendo en cuenta que la parte de arriba nunca va a exceder 3.20 ni 2.40 en este caso pero supongo que es una forma rutinaria asegurarse que no vayan a pasar datos erróneos ahora bien para lograr la salida gráfica una vez convertidas las coordenadas además acá al final no solo hay una conversión triple sino hay un escalamiento porque una cosa son por ejemplo las dimensiones que se reciben de la imagen del esqueleto y otras las que se tienen que mostrar en cuanto a coordenadas en la imagen como tal del esqueleto ya en la interfaz en este caso ya para lograr la salida gráfica se parte de recuperar un array que contiene los datos de los esqueletos en pantalla acá hay una definición de pinceles para dar colores distintos a cada esqueleto yo omito acá se definen seis pero yo omito cinco porque es idéntico solo cambia el color los datos RGB después de recuperar el array de esqueletos y limpiar digamos la parte gráfica para comenzar a mostrarlos se comienza a recorrer ese array hay un doble recorrido con un foreach anidado en la parte externa se están trazando las articulaciones con un método auxiliar que es get body segment que básicamente traza líneas entre los puntos que se le pasan en este caso son se llama cinco veces algo similar a esta línea estas tres líneas porque se cuenta con cinco segmentos básicos que son cabeza o sea son básicamente este y las cuatro extremidades y eso digamos va a ser reiterativo en todo lo que sea rastreo de esqueletos en el foreach interno en el ciclo interno lo que tenemos es el trazado de las líneas entre las articulaciones lo que llamaríamos huesos básicamente después de trazarlos se agregan a la parte gráfica de WPF que es esta parte final acá hay un método que ya vimos atrás que es el que permite convertir las coordenadas a una forma tal que se puedan visualizar que es ese get display position que recibe una articulación y la articulación tiene entre sus miembros los datos de posición ahora esto es importante y es que dado que el sedecano tiene gestos al desarrollar le toca hacer toda esa parte en ese sentido tenemos dos ayudas esta es bien importante Codec for Fund de Kinetic tiene métodos adicionales que facilitan bastante esa labor sobre todo en el caso de lo que ya vimos anteriormente de escalar de cambiar de sistemas de coordenadas y la forma más sencilla de interactuar con una aplicación o adaptarla a Kinect es emular o ingresos de teclado o eventos de mouse en ese caso tenemos en el API de Windows tenemos SendInput que es un método que nos permite hacer eso y funciona bastante bien y es muy común su uso si vamos a rastrear las manos que es lo que yo hice primero tenemos que verificar que no estén ocultas por algún objeto entre el sensor y el cuerpo entonces en ese caso básicamente buscamos dos joints dos articulaciones que son mano derecha mano izquierda y mano derecha y verificamos que su estado reportado sea rastreado ahorita vamos a ver cómo funciona el rastreo en general es bastante bueno no paría mucho con las condiciones de iluminación el Kinect hace un muy buen trabajo separando los objetos al frente del fondo y digamos a diferencia de soluciones anteriores como no sé si conocieron el iToy el de Playstation 2 hace 10 años tenía el problema de que requería un buen contraste entre el sujeto al frente y el fondo para ser efectivo realmente es muy similar a los desarrollos que estamos viendo en ese momento para Kinect a los que uno veía para el Playstation 9 pues teniendo en cuenta la diferencia en poder de un Playstation 2 y un computador o una Xbox después lo que tenemos es que escalar las dimensiones de la pantalla reducirlas a reducir las dimensiones que recibimos del esqueleto a coordenadas de pantalla para hacer eso tenemos este método que nos lo provee Coding for Fun que es una de las librerías que mencioné atrás que básicamente simplemente le pasamos el ancho y el alto de la pantalla y los datos que nos reporta la articulación básicamente con eso obtenemos los datos de cursor que ya son para pantalla finalmente nosotros tenemos un método auxiliar perdón una clase auxiliar o asistente que la llamé MouseHalper y que lo que hace es recibir las coordenadas de la pantalla anterior las coordenadas ya traducidas y se las comunica al método de API del API de Windows que nos permite emular los ingresos acá establecemos un umbral eso lo voy a explicar ahora básicamente cuando yo levanto la mano izquierda ya yo programé un umbral básicamente una altura que cuando la traspaso se activa el clic izquierdo lo emula entonces ya tenemos dos cosas tenemos emulación de posición del cursor y emulación de clic izquierdo con eso digamos tenemos dos gestos que básicamente nos permite interactuar con cualquier cosa digamos esta era la parte de programación mi conclusión en ese sentido y ahorita hago la demostración es que aunque Kinect ofrece más ofrece menos en principio porque no tiene reconocimiento de gestos frente digamos a OpenAI es la solución oficial en este momento es muy probable que desplace a las otras a la larga porque las otras estaban llenando un vacío ese vacío va a dejar de estar no obstante mientras el SDK oficial no cuente con reconocimiento de gestos siempre va a haber una curva de aprendizaje mayor y digamos no existirá ese factor wow que si existe con OpenAI que ya tiene muchísimas aplicaciones además que es igualmente libre y gratuito además OpenAI tiene ya seis meses de background y ya en seis meses ha hecho bastante entre otras cosas la interfaz del MIT que se parecía a la Minority Report fue desarrollada con OpenAI mis referencias y vamos a probar entonces la aplicación un saludo 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 Gracias. Sonidos con la cabeza. Vean la cabeza? Vamos filosofía. Ibarramos! En general uno debería ver los pies porque la detección depende de tener un peso. De hecho hay cosas como que razas de la normal e gravitacional con los factores, se actualiza. Entonces no estoy volando el mouse, cuando doy clic liberaría la bola. El rastro es bastante bueno, incluso es una supermena que a veces el futero tiembla pero Si quiere alguien párese, que puede hacer, o sea, a este lado aparecería otro esqueleto La gente venga acá y se hace perfecto, veamos como hacer los que dos esqueletos sin problema O sea, no obstante el juego no está haciendo nada pero debería aparecer otro esqueleto Ah, pero por qué no me coge Te coge ese abuso ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo le tiene la pelota? Levanta la izquierda Y la otra simplemente mueva la otra Ah, excelente. ¿Y eso lo hiciste vos? Si ¿Pero por ejemplo el esqueleto es parte del SDK o...? Si El esqueleto Los datos del esqueleto no es simplemente lo grafica Que ahí lo único difícil es el cambio de coordenadas Y me dice que acaba de llegar, ¿y esto es 100% código administrado o es nativo? Administrado Es C Sharp C Sharp puro, pues no hay que llamar librerías ni nada Excelente Ok, pues voy a mostrarles a una de las demos como interesantes Es de Kinect, quizás el siguiente se le va a mostrar para nosotros Es de Kinect ¿Pero por ejemplo Cuando viene a revisar la LCK ¿Es crear alguna plantilla en el visualismo? No No, simplemente se crea una aplicación en el B Ah, el B La lo más concreta es la referencia Ah, ok A la de la LCK ¿Sabes que yo creo que se puede desarrollar un video en XLR? ¿Cómo? No es desarrollar un video en XLR Y a la de la referencia Y a la de la LCK Sí Sí Lo de la clínica No sé Si ¿Qué es la clínica? No sé ¿Qué es la clínica? ¿Qué es la clínica? Muy pronto alcanzaste a Descreder 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 No sé No sé No sé No sé No sé No sé porque es complicado es C tiene una precisión de 1 cm después de un metro da una precisión de 1 cm y si ustedes opinan igual la maña no es que sea muy precisa la maña en carroja no es muy precisa si ustedes han visto las reconstrucciones de imágenes se ve como un relieve entonces es como borroso un ruido pero para medir distancias virtuales la idea es que Kinect permite componer dos cosas que son datos de profundidad y datos de colores por ejemplo le pueden preguntar que pixel o cual es la profundidad del alto pixel digamos eso es muy importante un sensor como es digamos todas las conversiones están explicadas en el alto que se siente Microsoft pero yo creo que son más rutinarias que alguien no tenga que entender lo que se siente porque hay conversiones no 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 pues básicamente esa era mi mi primera experiencia con Kinect es algo que puede puede hacerse puede convertirse en algo bastante divertido si uno se toma el tiempo para aprender básicamente en 15 días aprendí C Sharp WPF y Visual Studio entonces no es complicado sobre todo si uno viene de algún lenguaje orientado a objetos la transición es fácil porque C Sharp es basado en Java y en Delphi ¿qué más podemos decir? o sea realmente a mi me impresiona mucho el hardware más que el software en este momento o sea el despiece incluso hay varios de los chips que no están identificados o sea que todavía son misterios es es muy buen hardware o sea realmente no no hay otra cosa que decir y es algo que se le abona a Microsoft que logró un muy buen aparato con eso de hecho es el primer o sea como dato curioso en Wikipedia parece como el producto electrónico de más rápida venta de todos los tiempos el Kinect vendió 133 mil unidades en los 9 primeros días cada uno en los 9 primeros días eso sería bueno o sea como un periférico eso ya implicaría un compromiso mayor que Microsoft y no solo la publicidad gratis que la está haciendo la gente que desarrolla en Kinect no sé alguna pregunta adicional o sea estas referencias que yo tengo al final es en lo que yo me base pero en general una búsqueda en Google arroja muchas cosas pero toca fijarse en que es muy reciente o sea esa de cada Microsoft es 16 de junio en adelante hay digamos poquitas guías completas uno debe comenzar con las de Microsoft las de Microsoft además son guiadas o sea el paquete viene con dos demos y esos demos están en C++ y en C Sharp y viene con instrucciones completas para reproducirlos y los explica entonces es una buena base para comenzar ¿como? ¿con los anteriores SDG no ha trabajado? no, o sea con... no, no, no me hubiera interesado con XNA que es el de juegos pero no lo he hecho ¿ lo recomiendo el caso de Microsoft si pues búsquemolo una otra cosa es que hacer el Kinect no, hasta diferencia del playstation AI del Playstation 3 que funciona como webcam el Kinect no Microsoft no espera abrirlo para videoconferencia ni nada ¿cómo se llama? Jesús Borges Jesús Borges BOSH ¿no es el resultado? ah ya por ejemplo hay un post del Oficial o sea el post es del mismo día en que lo lanzaron y tengo una pregunta en la experiencia que has tenido es como con miedo de que no lo vaya a reconocer es bastante preciso es bastante preciso está siempre el retraso digamos el skeletal tracking que uno ve no tiene mucho retraso lo que ya tiene retraso es el código que uno genera a partir de esos datos pero en general es muy preciso y como expliqué también hace un momento funciona muy bien con cualquier fondo digamos este fondo es medio parejo pero en general con fondos poco homogéneos incluso entre muchas personas funciona si uno limita el número de esqueletos a uno aunque personas se paren atrás no los distingue aunque uno no elija como sensor la profundidad el Kinect siempre está usándola para descartar fondo si esa es una de las cosas que no mencioné si exacto con los micrófonos y con el microsoft speech permite reconocimiento de voz acá incluso hay un una de las dos demos que trae el CDK es precisamente bueno creo que acá la puedo correr es este que tiene reconocimiento de voz esto es en C++ este no está en C Sharp por el ruido es bueno es buena idea tener siempre retroalimentación del video en lo que uno desarrolle esto también reconoce a dos personas y ahí por ejemplo está tratando de aproximar un esqueleto a partir de un pedazo eso eso era básicamente lo que quería mostrarles pues espero que al menos despierte el interés en desarrollar algo con Kinect no es difícil y en general correr demos es muy fácil y es gratificante o sea se da una cuenta de las posibilidades que hay sobre todo corren demos de OpenNI que son más inmediatamente gratificantes en este momento tengo una pregunta ya hablaste del Playstation 3 ¿en qué sentido? es decir ¿has trabajado también con el Playstation 3? no o sea que yo que yo sepa en este momento no ha habido desarrollos para Playstation 3 o al menos no hay ningún SDK armado no o sea es como el Wii o sea se utilizaron algunas características del Wiimote pero nunca nunca se utilizó más que como un periférico no sé si hay alguna pregunta adicional hay una latencia como de un cuarto de segundo a que digamos hay un flujo importante de información y que ese flujo va en un pipeline va en una línea entonces tiene un tiempo de procesamiento asociado o sea no es no es viable hacer esto en tiempo real por la cantidad de datos que hay implicados es bastante y sobre todo digamos uno lo que puede hacer para mejorar eso es bajar resolución si uno necesita por ejemplo como lo hice yo solo rastrear manos podría bajar la resolución a 320x240 de video y eso digamos ayudaría o sea en principio se supone que si la compresión se mantiene constante o es lineal debería duplicarse el número de cuadros por segundo listo con mucho gusto